Música Ratio, 05 Ciudad de México, diversas han sido las misiones enviadas a explorar Marte, sin embargo, a partir del próximo año, y INSIGHT de la NASA será el primer módulo de aterrizaje robótico dedicado a explorar el subsuelo marciano, a fin de estudiar los terremotos del planeta, rojo. La misión Exploración Interior, INSIGHT por sus siglas en inglés, también tendrá como objetivo obtener información detallada sobre la corteza del planeta, rojo, manto y núcleo, cuyos resultados ayudarían a los científicos a ver cómo nacen los planetas. Durante la formación, esta bola de roca sin características se metamorfoseó en un planeta diverso y fascinante, casi como una oruga a mariposa, dijo el investigador principal de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, Bruce Banner de E.T. El científico agregó que en el desarrollo de las investigaciones en el planeta que recibe su nombre por el dios de la guerra en la mitología romana, quiere usar la sismología para determinar por qué Marte se formó como lo hizo. El robot estará dotado del instrumento 6 que al igual que los sismómetros, miden el tamaño, frecuencia y velocidad de los terremotos, lo cual brindaría a los investigadores una fotografía del material que atraviesan. Un sismómetro es como una cámara que toma una imagen del interior de un planeta, es un poco como tomar una tomografía computarizada del planeta, expuso Banner de E.T. De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, el planeta, rojo, tiene rocas y minerales más ligeros, que surgieron de su interior para formar la corteza marciana. Así como rocas y minerales más pesados que se hundieron para la formación del manto y núcleo del segundo planeta más pequeño del sistema solar. Aprender sobre la estratificación de dichos materiales auxiliará a los científicos a explicar por qué algunos planetas rocosos se convierten en una «Tierra» en vez de un «Marte» o «Venus», factor clave para comprender dónde puede surgir la vida en el universo. Cada vez que ocurra un terremoto en Marte, InSight tomará una «imagen» del interior del planeta. El equipo de la misión estima que la nave espacial verá entre un par de docenas y varios cientos de temblores en el tiempo que dure la misión. La agencia espacial estadounidense detalló que además de medir los sismos, el cambio Doppler de una señal de radio en el módulo de aterrizaje puede revelar si el núcleo del planeta todavía está fundido. N-T-X-I-C-B-M-A-G-E-J N-T-X-I-C-B-M-A-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G ¡Gracias!